Un gusto. Buenas tardes muchachos, ¿cómo les va? Bueno, sí, sí, la verdad que un partido lindo mañana. Lindo, lindo enfrentamiento. Más allá de que se conocen y mucho, Ernesto, pero siempre hay algo nuevo para ver, ¿no? Que bueno, nos conocemos a... Este, ha pasado tiempo... No sé por ahí, nos conozco a Chico. Está el día nuevo, pero hoy poco nos conocemos. Bastante los dos. Entre más o menos el partido. La cancha no está en las condiciones, pero bueno, si los dos por ahí cantamos y los espectáculos, bueno, Ernesto, ¿sabés que te estamos por ahí? Te estamos como perdiendo. No sé si estás en un lugar muy cerrado y demás. Por ahí, si te mueves un par de centímetros como para tener una buena comunicación, te lo vamos a agradecer. Ahí sí, estamos ahí un poco mejor. Bueno, pero también, si te hemos escuchado todo lo que estabas diciendo. Digo, pero, como bien lo decía Ricardo, esto de que se conocen tanto, de que por momentos plantean los dos un equipo con mucho vértigo dentro del campo de juego, así fue la última final, palo y palo, vos conocés el sentimiento, la manera medular de juego de Colón por haber estado tantos años, y qué variantes utilizamos, ¿no? ¿Cómo se lo encara el partido? No, pero sí, en la previa, particularmente nosotros tratamos de ver lo que nos esperan, como van los jueves, sino de tanto de trabajo. no dejan de hacer lo que puede hacer el rival, como no puede presionar, como no puede atacar, pero bueno, no sé qué se mueve la pelota, si bien tenemos una intención, poder resolverlo, y si estamos bien, se hace más simple, bueno, también en general estar tranquilo, de los nervios, pero bueno, tratar de que lo que nosotros intentamos lo podamos llevar a cabo, digamos, tengamos la intención, y busquemos la manera para que se dé lo que entrenamos habitualmente en Alianza, y todos los días, entonces tratamos de que la física para que pueda salir en su plenitud, porque nunca es perfecto, pero se acerque más lo que entrenamos todo el tiempo. Sabés que hay algunos que piensan, que Colón es un equipo que si lo golpeás y le concretás rápido, entiéndase, dentro de los primeros 15 minutos, es un equipo que por ahí mentalmente se cae, y que bueno, por ahí aquellos que le han ganado jugándolo desde ese lugar, han podido justamente conseguir logros. ¿Vos ves que es un equipo que siente mucho los golpes, o pensás que es un equipo que te va a dar batalla en el ida y vuelta durante todo el partido? No, siempre pensamos en un partido largo, que hoy se puede dar que podamos convertir en trostos, se va simplificando, porque bueno, creo que, no la tengo la estadística, pero siempre la estadística, imagino que está a favor es que, como es el primer gol, a veces me venía ganando, ¿no? Pero, bueno, son cambiantes los partidos, el último que jugamos con Colón, este, prácticamente lo teníamos, pero bueno, son 90 y pico minutos, y creo que Colón tuvo la respuesta, eso, tuvo ese, que quizás no pudimos tener nosotros, por haber, haber respetado la última jugada, o bueno, si se ha dejado algún penal, y algo a pasar, pero también hay un buen mérito, sí. Aparte, Ernesto, hemos tenido un primer torneo muy físico, muy físico en todo sentido, desde lo que se ha corrido, desde las infracciones, desde algo que yo he notado mucho que se ha implementado, que es la falta táctica en la mitad de la cancha, fricción, pero en la mayoría de los partidos, y ahora vamos a estar en terrenos de definición, ¿no? Pero, no de quién gana el torneo, o quién juega la final, sino después se empieza a jugar este otro partido, que es el más complicado, que es el del descenso. Entonces, los muchachos tienen, por encima de lo físico, encima de esa cuota, ¿no?, de ansiedad, de tratar de salir, sobre todo los que están más complicados, y eso hace mucha más fricción, ¿no? Sí, sí, seguramente, bueno, nos toque enfrentar, bueno, nosotros estamos medianamente bien, pero bueno, falta un montón, así que no podemos estar desconocidos, que hay que sacar bastantes puntos, no hay que relajarse, tranquilo, pero yo creo que tiene que ver, Jesús, con que hay gente más joven, entonces, el nivel de intensidad es más alto, y que los equipos también tienen, quizá, o buscan un modelo de, de, de contragolpear, de achicar espacio, entonces, por ahí se da mucho vértigo, y bueno, y cortar la jugada, que es lo que indica el manual, cuando hay una pérdida, y el equipo rival tiene espacio de no dejarlo, o por lo menos, obstaculizar al primer jugador que puede dar el pase, lo voltear, ya tiene una, una posibilidad de menos descarga el que va a recibir, o sea, por ahí viene, pero bueno, mientras no sea violenta, la falta, y bueno, todo vale, el fútbol, así que a veces, eso es muy viejo, es tan viejo como, como el fútbol, que cortar la jugada, y tan permitido, y tan permitido, por supuesto, es válido, es parte del juego, es lo que a veces, uno, este, son los detalles, que quizás, yo creo que ustedes entienden del juego, y, y los técnicos, a veces nos enojamos, porque, si hay un equipo, algún equipo intenta jugar, y el otro te corta, y no, no hay amarilla, y está favoreciendo, al que, al que está usando, el límite, el reglamento, que es cortar, 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 entonces, no deja progresar, viste que se ha puesto, mucho de esto, Pallaroni, en este, en este torneo, jugó un poco a, darte la pelota, y contragolpearte, eh, hubo mucho de, estas faltas tácticas, en la mitad de la cancha, modas que se van incorporando, eh, lo de, lo de salir y apretar, desde la misma salida, al rival, otra de las jugadas comunes, que uno ha ido observando, eh, en los distintos equipos, la velocidad, como bien lo decías, comparto esto de la juventud, que, que cada vez ya, eh, se, se nota más, eh, entonces, de a poquito, empezamos a ver, otro fútbol, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con, con lo que cada uno, eh, proponga, pero, creo que todos los, por suerte, todos los técnicos que, estamos mejor preparados, entonces, vamos, vamos, eh, encontrándolos por qué, y escuchándolos mejor a los jugadores, entonces, cada vez hay menos, menos espacio, y, pero bueno, siempre las equivocaciones van a estar, y los aciertos van a estar, porque hay veces, que una gambeta, con todo lo que, lo que puede planificar, en cuanto a lo efectivo, y a lo efectivo, facilita, pero, pero creo que, está más estudiado el fútbol, pero bueno, gracias, por, por suerte, sigue siendo, este, no me acuerdo cómo era la frase que decía, este, este, Pagani, eh, no sé cómo era, pero, el fútbol sigue siendo impredecible, la, la, la dinámica de lo impensado, la dinámica de lo impensado, porque tiene que estar con eso, para, y, el juego, no, pero bien lo que decís, y quiero, y quiero destacar también el trabajo de ustedes, porque este año, a diferencia de otros, eh, uno siempre que va, y los comenta, y los relata, uno ve que, che, desde el banco, el técnico no dio la respuesta, y el equipo muy por encima de mejorar, terminó, eh, sin encontrar las respuestas desde el banco, y yo creo que, en este año, en este torneo que ha pasado, eh, los técnicos han estado muy acertados, y han revertido muchas veces desde el banco, eh, esos detalles que, por supuesto, hacen que tengas que cambiar alguna pesa, mover otra, eh, y me parece que es, es porque el técnico también se ha capacitado, eh, se ha preocupado por mirar, mirarlo de otra manera, desde otra perspectiva, saber que el banco, eh, es importante también, y los que están ahí, son importantes, también es una buena mirada esa. Sí, la que nada, con las cinco manifestaciones, eh, el segundo ha evolucionado, porque, por la pandemia, pero si quedó, bueno, es importante, cuando vos tenés cinco, como, buenos cambios, eh, incluye. Claro. Incluye porque, incluye, obviamente, tiene mejor plantel, y al que tiene la variante, como para, para, las diferentes situaciones, resolver, por ejemplo, eh, creo que Colón, ese día, eh, agotó los cinco cambios, bueno, le dio más frescura, y nosotros, habíamos llegado, bastante golpeados, eh, con jugadores que, quizás, los llevamos al banco, a esos cabañes, que venían de un, de un robo, una, una pedrada en la cabeza, y, bueno, lo llevamos, pero sabíamos que, tenía posiciones central, y, bueno, estábamos medio limitados, como para poner una excusa, ¿no? Pero, este, la verdad que, bueno, meritó lo de Colón, y, bueno, tuvo el toque, no, no pudimos tener nosotros, en cuanto a poder, tener la respuesta anímica, para empatar el partido, y después, en los penales, no, no hay que poner excusa, es un digno campeón, y, bueno, no digo que estoy contento, porque quiero estar, quiero que me vaya bien, en la alianza, donde estoy trabajando, pero también contento, con la gente de Colón, que también me ha tratado, así que, sin duda, sin duda, y no está mal que lo marques, Ernesto, no está mal que lo marques, porque has trabajado mucho tiempo ahí, como vos lo decís, ha tenido una muy buena relación, y la seguís teniendo, con la gente de Colón, ahora, ustedes se fueron acomodando, ¿no?, a lo largo del campeonato, porque, el arranque no había sido demasiado bueno, seguramente, con, el armado del equipo, con, acomodar los, los juveniles, que, que iban, ensamblándose en el plantel, y después, con el correr de los tiempos, con el correr de los partidos, terminaron siendo, protagonistas, y, lo estábamos charlando hace un rato, casi le arrebatan la clasificación, al actual campeón del torneo. Sí, creo que no es nada, por ahí es casual, nosotros tuvimos un arranque, si bien empezamos, a tiempo, pero no empezamos con todos los jugadores, este, tuvimos, sobre todo, corporaciones, que hoy son muy importantes, como Robert, que, le costó un tiempo adaptarse a lo físico, y, bueno, ha puesto mucho, el negro de él, para, para estar en las condiciones, y, y el presente que tiene, este, y lo hablamos con Javier, el profe de Mario Ropel, que, bueno, ya no, no está con nosotros en Santa Fe, y, bueno, que, que nos podía costar, hicimos un gran partido con San Martín, le íbamos ganando 2 a 0, y empataron, y, bueno, y ahí se vino, después con Colón, nos ganó 2 a 0, muy bien también, y, empatamos muchos partidos, pero, eh, gracias a Dios fuimos encontrando, el funcionamiento, y, y, bueno, el, el confiar en, en cómo nos encontrábamos, pero, bueno, fue un finito ahí, clasificado, no podemos estar, hasta el último partido, si Dios quiere, y, bueno, y podemos estar, podemos tener la eficacia, que no, que no pasen este torneo, más allá de que, el arranque nuestro, es bastante complicado, vamos con San Martín, que, un equipo que está, este, bastante bien, y, bueno, ganó sobre la obra también, por, por esas distracciones, o detalles que tiene todo, pero, queremos tener un mejor arranque, así, así, eh, podemos estar, el ánimo es otro, y, bueno, llegar, de mejor manera, a los, a los últimos partidos, pero bueno, eso está por, por escribirse. Sin duda, sin duda que sí, y tiene una gran chance mañana. eh, ¿quién quedó, quién te acompaña ahora, como preparador físico, Ernesto? Pues ahí está el profe Enzo, de escano, y bueno, Javi para todos, que está aquí conmigo, eh, así que estamos los tres, y, bueno, el pasajista Cristian, a presencia, y el entrenador que es, bueno, no tenemos por el momento, porque se nos fue en el marco mamán, y, eh, estamos tratando de, eh, de completar el posteo, para, para trabajar lo mejor posible, pero bueno, confiamos bastante en nuestro trabajo, y bueno, se nos fueron por, como Enzo Díaz, Jairo Díaz, dos, importantes, llegados, Llanos Agua, y, y Olivera, Bartolo, más conocidos como Bartolo, más todos los chicos que vienen desde abajo, que vienen pidiendo la oportunidad, bueno, este, nos queda una incorporación, que estamos evaluando, qué puede llegar, que las cosas, hay gente que, que va a tener la efectividad, o sea, como pensáis, porque eso nos tratan, de, 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 de vacación nuestra, y, a veces, conforme el funcionamiento, si no sacamos los resultados, se nos va complicando, y, resultados, para él, sin duda, bueno, eh, te queremos agradecer, por el contacto de siempre, Ernesto, por estar siempre ahí, presto para, cuando necesitamos dialogar contigo, para conocer las, las, novedades, en este caso, Atlético de la Juventud Alianza, te mandamos un abrazo, dejale un saludo ahí, a, a toda la gente de Alianza, bueno, ahí está, Ernesto Friana, eh, charlando con nosotros, muy amablemente, terminó la práctica, eh, y estuvo ahí, al pendiente, que terminara con el turno de Farías, con la comunicación, que estaba brava, hoy está brava, por lo menos personal,